Nos entraron, nos han reducido a todo, nos decían que nos teníamos al piso, que era un asalto, nos gritaron, nos pedían los celulares, la plata, la plata, nos decían en todo momento, y para mí estaban drogados. Estaba lleno el negocio. Estábamos atendiendo normalmente, tranquilos. ¿A qué hora era? 10 y 10, 10 y 10 de la noche. Primero me pensó que era una broma, que le estaban haciendo al chico un amigo, y después cuando ya vimos el arma y vimos que lo golpeó recién, ahí nos dio. ¿Esta gente actuó primero contra los clientes? Claro, redució primero a un cliente, que lo teníamos nosotros acá enfrente, atendiendo. Y de reducir a él, nos tiran a todo el resto al piso, y ya vienen por nosotras, que estábamos acá cerca de la caja. Entonces, ¿se enfrentó también con...? Claro, yo en ningún momento no me agaché, nada, no le hice caso de tirarme al piso, nada. Yo lo que hice es agarrar mis cosas, querer salir, pero no me ha dado tiempo, me lleva hacia el fondo, al depósito, ahí hemos forcejeado, lo vuelvo a sacar yo hacia adelante, y como yo gritaba a la policía, la policía, y cuando yo ya lo tenía acá más afuera, le dije, llegó la policía, llegó la policía, grité así fuerte, parece que él se asustó, se arrebató, porque no tocó nada, saltó por acá por el vídeo, agarró, montó el arma así, pegó el disparo y salió. ¿Vino sola esta persona o...? No, eran cuatro, eran cuatro, acá entraron tres. ¿Estaban encapuchados, estaban...? Encapuchados, encapuchados, sí, yo en un primer momento pensé que eran, qué sé yo, como andan los servimos, en la noche, así, yo me imaginé que era eso, no por el horario y menos con tanta gente. ¿Ustedes sufrieron heridas? Sí, a mí me golpearon, me golpearon con la culata, debe ser de un golpe fuerte en la cabeza, y a todos los clientes que estaban acá, que fueron golpeados con botellas que sacaron de la heladera, pues estaba todo tirado acá. O sea, fue a todos, nos reducieron a todos.